¡Suscríbete al canal! Una fábrica de solventes en Valentín Alsina sin que haya que lamentar muertos ni heridos. La unidad de información financiera multó al casino del puerto porteño por ignorar la ley antilavado. Una bala perdida mató a una chica de 15 años en el interior de un colegio en la localidad de Morón. Volvió el frío en casi todo el país y anticipan que las bajas temperaturas en capital seguirán al menos hasta el viernes. Desde su estreno el jueves pasado, relatos salvajes ya cosechó casi medio millón de espectadores. El Tata Martino, Messi, La Bessi y Mascherano estarán juntos en el partido por La Paz que se jugará el primero de septiembre en Roma.